Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad de lo es Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire